Al final lo que te interesa es vivir en esa serie, más que ver la serie. El espectador se irá metiendo en ese mundo enigmático del terror rural. Un sitio en el que la gente empieza a desconfiar unos de otros. Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Estamos de enhorabuena porque hemos vuelto a plató con invitados estrella después de meses. Así que estoy súper feliz de recibir a Megan Montaner y Eduard Fernández. Estamos manteniendo las distancias para que podamos estar sin mascarilla. Así que muchas gracias, chicos, por venir aquí. Ellos están aquí porque estrenan un pepinón de serie este domingo, 30 monedas, la nueva serie de Alex de la Iglesia. Megan, ¿tú cómo te has quedado al verte en la serie? No, ¿qué haga? Me ha explotado el cerebro. La verdad que yo cuando leí los guiones, en mi cabeza pensaba, ¿cómo van a llegar a ser capaces de hacer esto? Porque al final hay tantas cosas tan locas que dices, ¿cómo lo pueden plasmar técnicamente? Y yo he visto hasta el 5, pero bueno, he podido ya ver muchas cosas que realmente cumplen las expectativas. Es lo que me imaginaba y recuerdo cuando lo vi el primer capítulo que además fuimos al estudio de grabación con Alex y con mi chico. Y me lo decía mi pareja directamente, que también lo había estado leyendo conmigo. Es que es como si ya lo hubiera visto porque me lo imaginaba perfectamente así, tal cual. Casi todo pasa en un pueblo al lado de Segovia, se cuenta en la serie. ¿Qué pueblo es ese? Pedraza. 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 ¿Y cómo estaban los pedraceños con todos los satánicos llegando a sus muertos? Estaban encantados, por otro lado, muy acostumbrados, le iban muy bien. Sí. Creo que han rodado bastante en Pedraza, porque es un pueblo bellísimo. Están acostumbrados. Y a las veces tenían ganas de mirar a ver qué hacían. Rodábamos o qué pasaba con esa cosa de Alex, de repente ver monstruos ahí, ¿no? Ver esos personajes que había, que eran... Al final eran como de la familia, ¿no? Estuvimos en Pedraza mucho tiempo. Estuvimos ahí, yo creo, casi dos meses y medio. Al final éramos lugareños, también. Y, Megan, esto hay que entenderlo, que la serie es de terror porque pasa en Pedraza, o sea, es muy castiza al final la serie en sí, ¿no? Es muy de pueblo, casi todo pasa en un pueblo, solo que aparecen demonios, aparecen bichos de Lovecraft, ¿no? Es cosa bestia. Pero lo que le pasa al personaje de Megan Montaner, que la odia todo el pueblo. No sé por qué. Todo el pueblo te odia. No había bullying ahí en el rodaje. No, no, es que todos me odian. Mira qué caras. Bueno, menos mal que fuera del rodaje no era así. Pero sí, la verdad que desde el primer momento, sí, no sé que caiga muy bien. Bueno, pero algunos sí, porque con el personaje de Roque, con las niñas y que tengo ahí conexión, ¿no? Pero sí. Bueno, y para Vergara también, ¿no? Lo que pasa es que tú le tienes manía a Vergara mucho rato, ¿eh? Bueno, es que tú no me haces ni caso a todas las cosas que te digo. Este cura llega y es un poco rarito. Cuando llegas tú es cuando empiezan a pasar muchas cosas. O sea, que no... Y 24 semanas de rodaje, Eduard, ¿vale? Eduard sale con los brazos de Thor. Es así. Es Thor. Es el cura más cachas de la historia del cine. Yo no recuerdo a otro cura boxeador súper cachas. Y cómo le da el saco con el piti, ¿eh? Mientras fuma no para. Eso ya es estilazo. Entonces, ¿también fueron seis meses de entrenar para ponerse así de fuerte? Sí, no. Fue antes. Fue antes. Alex me dijo, te voy a ofrecer un personaje que no te ofrecería nadie. Y entonces me pusieron un entrenador personal, Didak Rodríguez, un turista. Ajá. Y fueron cuatro meses antes de empezar a rodar. ¿Cuatro meses? Estaba con la broma yo, pero... Cuatro meses antes de empezar a rodar, que lloraban los entrenos, yo me trababan las parizas. Y luego, claro, digo, Alex, son seis meses de rodaje. Tengo que entrenar. Si no, esto se va. Y total, después de dos horas de maquillaje que tenía cada día, dos, tres y medio, de rodar, venía Didak y decía, ¿es que me ha sido? Y me dio al gimnasio. Pobrecito. Estaba agotado. Me parece bestial. Porque ahora, es una cosa que yo digo mucho, ¿no? Que en el cine clásico no había músculos, ¿no? Cary Grant no tenía que ponerse como una tabla, ¿no? Eso no pasaba. Tú no veías a John Wayne, precisamente... Porque Cary Grant no rodaba con Alex de la Iles. Exactamente. Megan, ¿cómo se enfrenta uno al terror? Porque yo veo la serie, da terror, ¿no? Hay bichos que en el rodaje no están por ningún lado. Pues no sé, eso de verdad que es algo ya intuitivo. Yo creo que mi cara de terror era más por pensar que no llegaría a ser capaz que otra cosa. O sea, estaba pensando más en por Dios, que no me grite Alex y me diga, no, da miedo, de verdad. Pero básicamente era eso, el dejarte confluir, el intentar tener la mayor veracidad posible y empaparte un poco también como de escenas referentes de gritos, ¿sabes? Antes de hacer esa escena yo estuve ahí haciendo un máster en ver a, por ejemplo, a Sergio igual gritando como una posesa en un resplandor. Era como, mira, tengo que saber hacer esto. Y bueno, más o menos algo salió. De hecho, me quedé afónica perdida en la escena del primer capítulo de la iglesia. Esa la terminé con Eduard que ya no tenía fuelle. No tenía fuelle de bollo. Yo decía, como no corté ya esta escena, no puedo omitir ya sonido. Pero lo hace muy bien. Yo cuando vi la escena esa de la iglesia, flipé. Pasa a los actores, ¿no? De repente, a ver si estoy de altura. Por Dios, o sea... ¿Eso pasa? Eso pasa. Eso pasa. Entonces uno se va poniendo las pilas porque dice, oye, ¿cómo está este? Tío, tienes que ver las secuencias. ¿Pero qué te vas a tener que poner las pilas tú? Yo sí que me las tenía que poner llegando con este bestia. Y lo hace muy bien. El terror. No es fácil hacer lo que hacía Mirand, de verdad. Ahí está. Sí, sí, lo hace muy bien. Pero yo me quedo con el detalle de que el que da miedo no son los demonios, los bichos. Sales de la iglesia gritándote. Bueno, a ver, porque es exigente y yo también soy exigente con mi trabajo y quiero que esté contento también, que para eso también ha decidido que yo haga ese papel y quiero intentar dar la talla para que también tenga una buena sensación de, vale, he cogido a Megan porque lo va a hacer bien. Y no quiero efectivamente que luego me venga. Como una vez me hizo en el rodaje de las pocas que me dijo, hoy un 5. Y raspadito. Y ella, ¿qué hago yo? Es un salvaje. Sí, sí, me dio ahí en el corazoncito. Ahí, ahí, ahí. Ahí hice Candy Candy. Y había espíritu y convivencia de equipo porque una de las cosas que tiene Alex de la Iglesia en casi todas sus películas es que el plantel de actores de reparto es espectacular. Sabe coger fisonomías y caracteres que funcionan, que enganchan perfectamente. Es verdad que algunos, pues como Carmen, solo aparecen en un capítulo, ¿no? Pero luego esa convivencia durante el rodaje se nota o, por ejemplo, dices, no, yo soy Vergara, yo a mí, yo tengo que estar aislado completamente. ¿Cómo funcionaba eso? Estuve aislado. Sí, estuve aislado en esta. Sí, estuve aislado. Estábamos todo el día juntos. Entonces, quiero decir, estuve aislado, estuve aislado. Primero tenía dos horas y media de maquillaje, luego iba mucho a robar, tenía mucho papel, por tanto, 10 horas más o 11. Luego me iba al gimnasio con Didac y me quedaba tiempo para dormir. Y sí estaba aislado, estaba en una casita maravillosa, muy cerquita de Pedraza. Y estaba bien ahí. A mí me gusta estar luego un poco amibona. O ponerme música o aislarme, a mí me gusta y lo necesito un poco, sí. Y que éramos un poco mala influencia para Eduard en este caso, porque nosotros cuando salíamos de grabar, nos llevamos todos los días a tomar después la cerveza protocolaria, que sea en Pedraza, venga a comer. A comer, claro. Entonces, no podía. Y yo, además, estaba régimen. Claro. Era tentarle todo el tiempo al pobre. Venía a Didac con la balanza. Sí. No, 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 son 20 gramos de arroz. Sí, pobrecito, pobrecito. Y el pollo. Mi chica dice, bien, basta, ya te voy bien para Didac. Hay más pollo que te van a salir ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tenía sentido que él tuviera que estar también un poco más alejado? ¿Cómo te acostumbras, eh? Sí. Sí, la verdad, ahora que lo veo a distancia, digo, ya me lo corré, ¿eh? ¿Por qué? Porque era tremendo. Entre la dieta, entre el ejercicio, entre que él, pues eso es que estaba todo el día y la sola de caracterización. Sí, 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 maquillaje con Lolita, Lolita, que es Dios, es Dios, es buenísima Lolita, y Lolita, que ahora es dos horas y media de maquillaje, cada día, que algunos días podías estar harto, pero claro, cuando luego te veías, cuando habías terminado, dices, es que es maravillosa esta, Lolita. Sí. Sí, eso es pasada. Dos horas y media de maquillaje al tanto. Porque era una barba, no tenía nada, yo estaba afeitado. Sí, 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 sí. La barba maravillosa, de la mierda, maravillosa la barba que tienes. Si habéis visto el tráiler, ya habréis visto el look que tiene Eduard, que es impresionante, pero aún habiendo visto el tráiler, cuando yo vi el primer capítulo, aluciné. Era como, madre mía, qué pasada. O sea, realmente es verdad que la labor de maquillaje, o sea, realmente la serie está ultra cuidada a nivel producción, o sea, es sorprendente. Desde los títulos de crédito a la música. Sí, la música es bestia. La música es bestia. Es impresionante. Creo que Baños es, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Buenísima la música, ¿eh? Uf. Todo. Sí, sí, está todo muy cuidado. Es muy redonda. Muy cuidado. Vale, pues nos vamos cerrando, ¿vale? Vamos cerrando. Cerrar. Yo siento, a algún momento hay que cerrar. Como habrá segunda temporada, seguramente te va a volver a tocar pasar por el machaque. Esperemos. Sí, voy a llamar a Dida. Sí. Supongo que sí. Mira, eso haremos. ¿Cómo resumiríais la experiencia en general de haber podido vivir una serie de estas características? Increíble. Una oportunidad única. Con Alex, HBO, con Eduard, con Machi, con Macarena, con un pedazo de regalos. Que puedes ser nuevo, que siempre se dice lo mismo, pero es que es verdad. Es con lo que sueñas cuando de repente dices, quiero ser actriz, pues con un papel como este. Ah, qué guay, qué bonito. Alexandra Jiménez, Alejandra Jiménez, me contendía hablando de, pues por Súper López, hablando de que Súper Poder le gustaría, ella me dijo, me gustaría entrar en la sala de montaje y elegir realmente los planos que están bien. ¿Vosotros eso lo sentís? Decir, a mí me gusta, esto está bien, pero si yo hubiera sido el montador, esto lo habría cambiado. No. Eso me pasó. No en 30 monedas, en fin. Ah, eso me pasó hasta hace unos años. A partir de hace unos años ya digo, bueno, cada momento ahora soy yo, yo abro mío y vaya usted a saber. ¿Podría estar mejor? Puede ser, no sé, no tengo ni idea. Sí, tú puedes saber que a lo mejor en alguna toma has estado mejor o no, pero al final para eso está la figura también del montador. Hace muchas tomas, Alex. Calla, calla, que todo esto además, como teníamos poco tiempo, íbamos muchos a una toma. Sí. ¡Guau! Con Alex de la iglesia. Sí. Que venía, no sé, llena con oficina. Alex, una, es que no hay tiempo, dice aún, no hay tiempo de más. Hacíamos una o dos a veces. O sea, hacían muchos planos. Hay que hacer todo eso y te decía, Edu, y tiene que ser buena, ¿eh? Digo, joder. No me estás presionando. No, 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 no te podía relajar, por eso era tan exigente. Yo sé que hiciera un supermoder, me gustaría ser invisible, cuando yo quisiese ser o primero. Y, o volar, estoy ahí. Volar, o volar. Volar, casi vuelas de la serie, pues sí. Y, ¿qué más? Ah, y la serie la recuerdo como un vacío en el tiempo de seis meses entre sueño y pesadilla. Venga, una última pregunta. El miedo cuando se interpreta, obviamente se finge, porque no tenéis miedo, lo he dicho, es un rodaje, no es una peli, ¿sabes qué pasa? Pero, realmente, ¿cómo sois capaces de meteros dentro de vosotros y decir, a ver, tengo que tener miedo? ¿Qué pensáis? Es que primero te creas, en mi caso yo, como un estado de ánimo, de agitación o histeria, poco a poco te lo vas creando y luego ya te metes en esa historia de que realmente lo estás viendo y qué te pasaría a ti si en realidad lo tuvieras ahí delante. Ya después simplemente fluye. Sí, porque a veces un actor, yo cada vez menos también, voy quitando cosas más que ponerme con la edad. A veces un actor coge ejemplos de su vida para tener un sentimiento, ¿no? Si tienes que llorar, pues a lo mejor recuerdas algo de tu vida que te hace llorar, ¿no? En el caso del miedo, de ese terror, es que no me ha pasado nada más heavy de que tener un bicho aquí que me quiera comer. No puedo estoy coger nada más, ¿sabes? Cuando mi madre me daba, no me daba aquí conmigo. Un zapatillo. Te coges al bicho y dices, imagínate que este bicho está aquí y ya está, ¿no? Yo tengo una imagen tuya, muy poderosa, de miedo, que es, digo porque se me quedó marcado, que es en Beautiful. Hay un momento que Javier Bartem se te acerca y te pone la mano en la boca. Ah, sí, sí, sí. Y dije, hostia, yo soy Eduardo Fernández y ahí estoy cagado. Así es. Bueno, pues nada chicos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por haber venido a Sensacine. El domingo llega 30 monedas. Yo os recomiendo, si os mola el terror, si os mola el cine de Alex de la Iglesia, porque es puro Alex de la Iglesia, si os molan las emociones fuertes y reíros también de cosas muy grotescas, ver la serie. Hasta entonces, un beso muy fuerte. Yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veas lo que veas, niégalo. ¿Qué está pasando Padre?